amigos y amigas bienvenidos nuevamente en una emisión más de go to yard y el día de hoy como tal el tema que les trajimos son las cuatro razones para utilizar elevadores tipo araña así que si quieren saber más de este tema súbanse conmigo los elevadores de araña o también conocidos como plataformas elevadoras de tipo araña son maquinaria diseñada por el trabajo aeroprovistas de un brazo articulado y cuyo rasgo distintivo serán cuatro estabilizadores o patas que permiten levantar el chasis del vehículo ante terrenos irregulares recientemente esta clase de vehículos ha tenido un auge considerablemente de popularidad y aceptación en el mercado especialmente en el arrendamiento y algunas de sus ventajas en comparación con sistemas convencionales de elevación las diremos los elevadores de araña se diseñaron con el fin de alcanzar lugares de difícil acceso para una pluma y vehículo convencional o en los que se requiera la colocación de sistemas de andamos así como trabajos que requieran grandes alturas de trabajo la aceptación en el mercado para esta clase de vehículos ha sido en aumento gracias a que su diseño permite no sólo aplicaciones en interiores ya que ha sido utilizado con éxito en la remoción de estructuras en montañas labor que era sólo posible para helicópteros el punto número 2 de características sería el peso total del vehículo los elevadores de araña suelen tener un peso total de vehículo bajo en comparación con las elevadores telescópicos convencionales en factores que pueden ir hasta el 50 por ciento o más manteniendo o superando su alcance en casi la misma proporción punto número 3 serían las dimensiones otra de las ventajas más significativas de los elevadores tipo araña será su acceso a lugares de dimensiones reducidas algunas empresas como falcon lift han diseñado vehículos que pueden ingresar fácilmente por una puerta convencional de paso para trabajos en interiores y al mismo tiempo alcanzar alturas del trabajo de hasta 50 metros y si nos vamos al último punto que serían las pendientes de trabajo gran parte de los elevadores de araña han sido fabricados bajo un sistema de tracción con orugas lo que además de brindar estabilidad al maniobrar permite el desplazamiento efectivo del vehículo en lugares con pendientes superiores al 35 por ciento además de que las máquinas diseñadas con sistemas de orugas dobles pueden ascender a través de escaleras de forma segura y maniobrar en curvas de interiores cabe aclarar que los elevadores de tipo araña y los elevadores articulados convencionales tienen diferentes tipos de aplicaciones y antes de su elección será necesario analizar el área de trabajo en las que se pretende aplicar bueno amigos si les gustó este vídeo ya saben dónde directamente dirigirse en www.goutoyark.com ahí pueden encontrar nuestro apartado de revista digital si quieren entender un poquito más sobre estas razones de los elevadores tipo araña y también si quieren conocer de este tipo de maquinaria nos vemos la próxima emisión amigos míos vamos a dejar las redes de go to yard para que estén al tanto de nosotros si quieren comprarme de ahorrata ya saben dónde dirigirse y además de que pues nos gustaría que pusieran algún comentario alguna algún punto de aclaración que ustedes estén o quieran opinar sobre este bonito que es la máquina de pesada nos vemos el próximo vídeo amigos míos corte cortinas